¿Qué pasa, Gallo? Estoy apareado ahí. Correos cambiados, lo que me han levantado de la cama ahí. Pereza guapa, tío. Mañana es el día de... Hay que inscribirse, tenemos que ir a ver los últimos kilómetros. Y estoy viendo el sprint, tío. Me da pereza el sprint, tío. Me gustan las carreras duras, capo. Ya sé lo que toca. De principio, apretar el culo y hacer sufrir al resto. Mundial blando, mundial ruedero, mundial de listos, tío. Bueno, nos gustan los mundiales duros, ¿no? Aquí tienen el más fuerte o más listo. Yo he usado un mix. Voy a hacer un sprint de primeras. Y luego al final los vais a jugar, yo creo, de los tres. ¿Eres filmmaker ahora o qué? Estoy intentando aprender a poner la cámara recta, ¿sabes? Madre mía. Nos vamos a Chita de Ya. La idea es inscribirnos y mirar los últimos kilómetros. Que ya los tenemos vistos, pero... Carrera de listos, importante mirar el final y aprendérselo de memoria. Después, aeropuerto de Venecia, Marco Polo, que quién viene. Jordan Workshop. Grande de España, tío. Para que repase un poco las bicis. Y nos dé avituallamientos en carrera. Porque en una carrera tan rápida, pida a tierra a nadie, chaval. No hay que parar, pero Jordan nos va a amarrar, te aviso. ¿Por qué? Vamos tardísimo, tío. Como pa marear. Esto arranca ya, tío. Chita, ya los espera. Las murallas. Pam. A volar. Pobre Jordan tendrá que esperar en el aeropuerto de Venecia un ratito. El mundo al revés. El auxiliar en avión y los ciclistas en coche, ¿sabes? ¿Sabes? Ahí se nota que ya domina. Hostia, tío. Jordan Workshop. Es que es mucha, mucha clase. Hoy no soy un gallo, tío. Hoy soy una gallinita pollito, tío. Gua, chaval. ¿Había que venir o no? Hay que venir. O sea, es experiencia brutal. License. Check. Ahí está, tío. ¿Esto que es renacimiento italiano o qué? No sé, pero aquí hay billets, ¿eh? ¿Qué calidad el palacio este loco? Aquí hay billets, billets. ¿Las patas cómo van? O sea, yo ya está guapa. No lo rematas. David, llegó la hora de la verdad. Ahora no hay marcha atrás, tío. Dorsales, ya. Pam. Dorsales, ya. Llegaste a Reze y Bona. Y molto viejo, en el palqui. Colloni di Corvati, domani. Gracias. Seima por... Perfecto. Mira, de calidad, loco. Y nosotros los primeros, tío. Afortunados y privilegiados de poder vivir esto, tío. Historia de ciclismo, tío. Estamos ahí. Vamos. Somos en cuatro. Mañana igual nos revientan, tío. Pero lo que hay, tío, mira. Somos en cuatro. Dorsal, dorsal. Dorsal. Ahí está, tío. Luego lo enseñamos. Capo. ¿Qué pasa, bicho? Me gusta tu martingala, tío. Tu primera martingala de gravel. Deberes hechos. Vamos bien, vamos bien. Qué bonito, chitadella, eh. Chitadella, chitadella. Es como a mortadella, ¿no? Mortadella, chitadella. Mortadella y mortadello. Tira pa'lante, gallo. Chao. Dejamos las martingalas y luz final, tío. Sí, ya va. El 1, el 3 y el 13 a la vez. Me encanta. Saturday Race. Zubastia Race y Ivonne. 50-54. Qué bonito esto, loco, tío. Buenas, bicharracos. Vamos a mirar los últimos 15 kilómetros de la carrera. Y sobre todo, el último kilómetro y medio que nos han preparado una encerrona en la muralla de Chitadella de locos. Como esto sea carrera de hienas y de ruederos, el sprint aquí puede dar miedo, eh. Qué pereza un sprint con 50 años. Qué pereza. Y ya estamos en el track. Río Brenta, río arriba. Río arriba, pero un palmo en 10 kilómetros, eh. Pensad que el río Brenta parece un lago. ¿Cómo es esto, capo? Hoy ya. Yo creo que aquí, tío, se vaya una castaña que vais a flipar. Vamos a flipar todo, ¿no? Mira, 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 mira. Aquí el marcado está todo loco. Exagerado, eh. Hoy me gusta más, eh. A mí también, tío. No me gusta más. Aquí estamos aproximadamente a 15 kilómetros de meta. Hoy entra un poquito de viento y latigafos guapos aquí, eh. Canicas en Italia. Veneto. Pam. Y hoy lo vemos todo más bonito, eh, que el primer día. El primer día veníamos aquí, modo murciélago. Día gris, se nos hizo tarde. Y hoy, cuidado, que ni tan mal, eh, la parte final. Cuidado. No fit on the floor, David, tío. Track arriba al palco, eh. Brutal, como está marcado. El track igual va bien para tener alguna referencia, alguna curva, anticiparse, ¿no? Igual. Lo llevaremos por seguridad, pero está marcado como si fuera el Giro de Italia, el Giro de Lombardía, Tour de Flandes. Acojonante esta gente. Cómo se lo ha currado, eh. Brutal, eh. Brutal. Y que día está haciendo 28 grados, marca el Garmin. No, no, hoy se ven las cosas diferentes, eh. Pero esto es para llenas, tío. Esto es para listos. Mirad, desnivel guapo. Cuando a las 7 de la tarde el sol cae, piensa que entra Laura Zugasti, pero de la depresión, eh. Y suerte, por cierto, suerte que la salida mañana es a las 12 y cuarto. Hora de Marqués. Flipas. Mira, la gente sin camiseta. Chao, ragazzi. Chao. Chao. Pero si parece peñíscola esto, tío. Parece Benicassim, tío. Torremolinos. No tiene nervios ese, eh. Moreno. Moreno tizón. Te has regalado. Moreno tizón. Seguimos a Chitadella, que el final tiene miga. Que pasa, bicharraki. Porque al final nos hemos dado un par de atizones divertidos, eh. Pero yo te veo suelto, tío. Tienes venas en las patas, te veo saltarín, eh. He aprendido muy maestro. Esos días, día de monja, ¿no? Yo creo que los puntos decisivos los tenemos claros. Y tío, a la suerte que hay disfrutar hasta mañana. Intentar que esta tarde no sea una tarde de subastadas. Una tarde tranquila, relajada. Y mañana, último. Carrera de listos, de fuerza. De listos, sí. De listos, pero... Ostras. Será duro mañana, eh. Serán 140, en mi caso. 4 horas a media de 35, que igual no damos tanto. Pero cuidado, eh. Igual 33, sí, ¿no? Cerquita estaréis. Hemos apuntado a dorsales. Hay gente de mucho nivel. Por eso es el Mundial. Sin Martingalas, tío. Somos pros. Vamos arriba, bicharraco. ¡Gamos, suerte mañana, Ivonne! Mañana es el día. ¡Pam! Buongiorno, bicharraki. Y ha arribado el día, eh. Ha sido una semana súper, súper bonita compartiendo el mundo del gravel y experiencias muy bonitas con David. Y hoy compito yo, mañana compite él, pero él está casi más nervioso que yo. El recorrido es otra historia mundial de gravel de carreteros. Estamos leyendo la prensa, han venido muchos carreteros que están compitiendo con bicis de carretera. Esto a la gente de gravel no le hace especial ilusión, pero nosotros estamos listos. Nos quedan dos horas y cuarto para la salida. Estamos en la cueva. ¿Quién ha venido? Jordan Warshoff. Oficial. Mira, todos con la casita. Oficial Factory, chaval. ¿Cómo te has salido a venir, capo? No tienes la obligación, lo sabes. No, no. Bueno, el primer mundial, ¿no? Tenía que estar aquí con vosotros. Solo faltaría. Soy el más tranquilo de aquí, yo creo, ¿eh? Ese que mejor vive. Piense que viene el avión. Luego voy a pegar cuatro gritos allí y los avitoreamientos y eso. ¡Malto! ¿Qué te pasa, David? Estás emocionado, tío. Mira, tío, mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Mira, David, David está así. Todo preparado, tío. Sales y malto. Un gran día en Benetok. Día perfecto, ¿eh? Fue nada, bicharracos. Ahora os enseño el maillot con el dorsal puesto y me despido de estos que vamos a la salida en bici. Y como es Campeonato del Mundo, nos acaba de llegar una notificación que no nos dejan llevar cámaras on board. Así que la idea era haber grabado carrera, pero lamentablemente el poder lo tienes tú, David, y lo tiene Jordan. A ver qué sale. Vale, me has enseñado un poquito a manejar la cámara, a ver qué hace Nikitus con lo que hago. 103. La batalla empieza en dos horas. ¡Pam! Una puta locura de gente. Increíble, tío, esto. O sea, un vientazo heavy, heavy, heavy. Vamos, Ivonne, vamos, 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 bicho, vamos, 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 vamos. ¡Dale, dale, Ivonne! ¡Vamos! Primer Fit Zone, aquí con el jorrancito, todo listo. Y nada, tú. Aquí veis toda la línea del Fit Zone, que es salvaje. Ivonne, 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 Ivonne. Ivonne va de puta madre. Va en el primer grupo. Barruela, fácil, buena cara, piel de gallina. Lo más importante, primer hito de movimiento perfecto. Y nada, seguimos. Y aquí estamos en el segundo punto técnico. El jorrancito ya se va más para adelante para darle el segundo bidón a Ivonne. Salvaje, ha sido llegar y pesad el santo tú. Van a una hostia muy heavy. Un grupo de unos 15, 15, 20 y la verdad es que muy, muy rápido. ¡Dorancito! ¡Hemos ido justos, eh! Cuando pondríamos en duda si esto es Rabel o no es Rabel, mirad, esto más o menos es el kilómetro 40, esta meta, va a ser prácticamente así. Súper compacto, casi casi asfalto. ¿Qué opinas, Jordan, de lo que ves hasta ahora de recorrido? ¿De recorrido? Ojo, carretera casi casi, ¿no? Yo hasta ahora no he visto ningún tramo de tierra. ¿No, verdad? Yo no. De aquí vienen. ¡GON! ¡Igón, Igón, 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 Igón! ¡Igón, Igón, 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 Igón! El gallo va de puta madre, colocado en cabeza, serio, concentrado y seguimos para adelante. Y yo me apuesta es que a falta de 20 de meta hay un single track que ayer estuvimos mirando, que a Ivonne ayer el cabrón me colló. Se me nota que es biker también, así que yo creo que ahí puede hacer daño y yo creo que ahí se van a cortar, se van a quedar tres. Si son listos, van a colaborar. El podio está asegurado entonces y solo faltará esperar a ver quién es el más fuerte en los últimos metros. De aquí viene el bicho. ¡Vamos, bicho! ¡Tres de tres, tío! ¡Tres de tres! ¡Tres de tres, tío! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Esto es de locos! ¡Vamos allá, grupo de tres! ¡Tres de tres! Y vos te lo dije, cabrón. Apeta el puto culo, eh, que te queda nada, tío. Te quedan 14 kilómetros. ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! Estamos en el final, hemos conseguido llegar. Súper emocionante. Muy heavy. Espero ver a Ibon ya de aquí delante. Estoy, que me va a dar un ataque al corazón. ¡Tú lo sabes, tío! ¡Tú lo sabes! ¡10 metros lo llevas! ¡Vamos, bicho! ¡Tú lo sabes! ¡Vamos, bicho! ¡Cuidado con el giro! ¡Tú sabes! ¡Vamos, bicho! ¡Y vamos por tu puta madre! ¡Tú me da el sueño! ¡Que lo sueltas! ¡Tu puta madre! ¡Dicho! ¡Tú me da el sueño! ¡Lo ganamos! ¡Vamos, bicho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, bicho! ¡Bicho! ¡Mira, bicho! ¡Anda por aquí, tiene un torturo! ¡Epa, hemos ganado! ¡Hostia! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Ibon! 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 ¡Vamos! ¡Mi sueño es la puta! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú sabes! ¡Te lo dije, no! ¡¿Qué te dije, tío?! ¡Tres de tres, tío! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No, bicho, bicho! ¡Me gui! ¡Me gui! ¡Te lo dije! amor te quiero coño hemos ganado hemos ganado el día más feliz de mi vida te lo juro tío hemos ganado tío campeón del mundo de gravel de la categoría reina puede decir que soy el primer campeón de gravel del mundo de españa y de la historia así que ahora sí david y mi gente podemos formar la bici tío ahora sí que la vida la muralla tío nos acordaremos de esa ciudad toda mi vida yo le decía hay que venir el martes créeme y al final se nota mucho la diferencia haber venido el día que toca haber repetido el final deberes hechos dieta de pobres pero sana y bien estoy súper agradecido te has arrepiado por mí que flipas no se me olvida que corres mañana pero es que ya hemos ganado igual a mi mañana saldrá con la tranquilidad de yo vengo aquí disfrutar sé muy bien que mi trabajo es velodrome que al final estoy aquí porque me hacía ilusión venir contigo yo lo visualizaba te juro que cuando ahora iba hablando con cristina hoy le iba diciendo todo como iba te veía la cara digo es que lo sabía ayer probaste apretar en aquel sendero digo es que sé que el bicho apretar ahí sabes es que lo tenía clarísimo y cuando miramos en el coche la teoría del número digo se va a cumplir esta vez muy emocionante tío de verdad es que estamos aquí llorando tío ha sido muy heavy david pero también hijo puta mira tío nos van a decir que somos unos flipados tío y que tío me apela la gente sabe lo que le cuesta al final es un currante como como todos esta media es de los tres tío y sobre todo tuya y mía porque desde que sabías que iba a venir a rancho y tal me has animado al gravel te han llamado loco te han llamado un posturero sí o no es verdad o no y mira ahora estamos aquí capo yo creo que tenías más fe que yo en mí porque el recorrido no nos favorecía pero teníamos la curva jodida que ya de tío si o no creo que los puntos cabellos teníamos había gente con mucha mucha clase y mucho motores lo mejor del mundo tío que esperabas ahora cámara se ve el arco iris y tenemos un arco iris loco tío no tiene precio feliz y agradecido vamos al podio pero llorando que más quieres estío adiós una píjama gana menetia una napolitana en el primer lugar campeón del mundo vincitore de la medalla de oro en el primer lugar un título el campeonato mundial y vos decenas y regalé de oro y a la medalla de oro en el primer lugar ¡Bravo, Víctor! ¡Anda Víctor! ¡Ladies y chantelmen, may we have your attention now for the National Anthem of Speed! ¡Ladies y chantelmen! Gracias por ver el video